Música Hay un libro famoso, una investigación sobre el mundo, la economía, la prosperidad, el crecimiento y sus contrarios. El título de este libro, muy antiguo, ya tiene como 40 años de haber salido, es El subdesarrollo está en la mente. Y es una verdad no total, pero muy aproximada a la tragedia y al drama que vive el tercer mundo y concretamente América Latina. América Latina y el Ecuador vivimos presos, rehenes, amarrados por ciertos mitos que, insisto, nos tienen trabados en retro. Y es un libro, dogmas de los cuales, si no nos deshacemos, no vamos a salir nunca. Vivimos soñando como vive el primer mundo, automóviles, no cierto, restaurantes, hoteles, viajes, vacaciones, yates, toda la tecnología actual, todo eso. De acuerdo, está muy bien. Queremos vivir como ellos y hacemos los latinoamericanos, los ecuatorianos, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer para vivir como ellos. Vamos a iniciar una saga, un proceso, de denunciar varios mitos con el señor economista Marco Flores Troncoso, ex ministro de finanzas y un hombre de gran formación académica. ¿Cómo denunciar los mitos? Hay uno, el mito de la igualdad. Y vamos a ver cómo funciona, cómo es garantía de prosperidad, justo su contraria, la desigualdad. Marco, te doy una cordial bienvenida. El tema contigo es esto de la igualdad. No sé si has oído, periodistas, el grave problema de la concentración de la riqueza. Gracias por la invitación, Marcelo. Un gusto estar aquí conversando contigo y un saludo especial para toda tu amplia audiencia. Este problema de la desigualdad es una de las causas de distorsión de la política económica, porque es una falsa identificación del problema y, por lo tanto, una falsa identificación de las soluciones. Y, en realidad, más que un mito, para tomar el título del libro de Axel Kaiser, que es uno de los libros que me permito recomendar... Este es chileno, ¿no? Sí, chileno. Es un filósofo chileno de primerísimo nivel, joven. Entre las cosas que he escrito hay un libro que se llama La tiranía de la igualdad. Y los trabajos que ha hecho el profesor Luis Pasos, de México, laureado profesor. Entre esos hay un libro que se llama Distribución de la riqueza y desigualdad. El problema es que los populistas y los gobiernos de izquierda, fundamentalmente, pero sobre todo los populistas, invocan la desigualdad en la distribución del ingreso para, generalmente, incluir nuevos impuestos. Y dicen, hay que castigar a los ricos como este francés Piketty, que anda proponiendo impuestos del 80, 90%. Ya vamos a ver lo que pasó en Francia. Dice que para penalizar a los ricos con esos impuestos y darles a los pobres. La evidencia empírica, o sea, la realidad a la que me voy a referir más adelante, prueba que, en primer lugar, el diagnóstico es absolutamente equivocado. El problema no es la desigualdad, ni nunca ha sido la desigualdad. Los seres humanos somos iguales desde que nacemos. Las habilidades, las características, la genética de cada cual. Messi es bastante desigual al resto de jugadores de fútbol del mundo. Por ventura, en un matiz de este momento, por ventura, la providencia o la naturaleza nos hizo distintos, diferenciados. No somos una procesión de hormigas, no somos un panal de abejas donde un enjambre interminable de obreras, igualitas todas, ¿no es cierto?, trabajan para una gorda ociosa, la abeja reina, que en este caso pues son las monarquías, los caudillos, en fin. Con una serie de zánganos, ¿no es cierto?, una serie de zánganos que la pasan lindo, solamente, disculpen el término grueso, solamente follando a la vieja gorda, ¿no es cierto?, que serían las cohortes populistas o las cohortes estatistas o socialistas. No somos iguales, somos diferentes. Hay de los que habemos, como yo, que somos tontos. Y hay hombres inteligentes, mujeres inteligentes, genios. Hay prósperos, hay ambiciosos, ¿no es cierto?, el señor Gates, el señor Ford, el señor Vanderbilt, el señor Krupp de Alemania, la familia Rothschild, todos los grandes empresarios, que además todos sus excedentes están creando cualquier cantidad de producción en el mundo y tecnología. Persona que se ha interrumpido. No, por supuesto, y muy apropiado. Bueno, decía que los seres humanos nacemos desiguales. De hecho, en economía, desde hace 400 años, en que se comenzó, dizque a querer eliminar la desigualdad y quitarle al uno para darle al otro. Nunca se ha logrado eliminar la desigualdad, ni se va a lograr. Es que el problema en economía no es la desigualdad. Como escuchamos en las universidades, ayer nomás le escuchaba a un historiador ecuatoriano que decía que este país está partido en dos por causa de la desigualdad. El problema no es la desigualdad, Marcelo. El problema es la pobreza. Hay una diferencia muy grande. Pero te pregunto, ¿la pobreza no es producto de la desigualdad? Al revés, al revés. La pobreza engendra, entre otras cosas, desigualdades. Pero además lo que nosotros vemos son las manifestaciones de la desigualdad. Las manifestaciones de desigualdad en el trato a las personas. En una serie de hechos, como los que ocurren en Chile, que son repercusiones o manifestaciones de la desigualdad originadas en la pobreza. Déjame darte algunas cifras para que se vea el por qué se ha usado este concepto casi siempre para poner impuestos. El pretexto siempre ha sido, vamos a poner impuestos, vamos a crear impuestos para que paguen los más ricos. Tú has oído y todos hemos oído, esto van a pagar los más ricos y resulta que no pagan los más ricos sino los más pobres porque los impuestos siempre se trasladan al precio de venta, los bienes y servicios que compran todo el mundo y más afecta a los pobres. Cuando a usted, conciudadano, le sube un impuesto, cualquiera que este sea, el aparato productivo, la economía, el motor, ¿no es cierto?, de la producción, automáticamente, sin pensarlo, traslada ese aumento fiscal tributario a los precios. Se encarecen los precios. Pasa siempre es una acción en economía. Marco. Angus Deaton, laureado profesor de la Universidad de Princeton de Economía Internacional, premio Nobel de Economía, año 2015, le dieron el premio Nobel de Economía por sus estudios y trabajos sobre la desigualdad y la pobreza. Y mira algunas de las cosas que él encontró, lo que los economistas llamamos la evidencia empírica. Cuando en China, gracias a ese líder Deng Xiaoping y al asesoramiento que recibió de Milton Friedman, Deng Xiaoping, comenzó... Con 1.200 millones de seres humanos que se morían del hambre. En la miseria absoluta. Con una taza de arroz al día. Claro, en la miseria más absoluta. Son casi 700 millones de chinos que han salido de la miseria. Bueno, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Mientras más cercano es el coeficiente que va entre 0 y 1, mientras más cercano es a la unidad, o sea, a 1, más alta es la desigualdad, en este coeficiente que mide la distribución del ingreso. Mientras más cercano es a 0, más perfecta es la igualdad. Bueno, el profesor Deng Xiaoping demuestra que en China, cuando más se eliminó la pobreza, cuando más cayó la pobreza, cuando la gente dejó de ser miserable y tuvo para comer y para vestirse y para tener una mejor calidad de vida... Para tener automotores. Claro, fue cuando más subió la desigualdad. Se acercó a uno. Claro, fue cuando más subió la desigualdad de 0,35, 0,40 como a 0,81. ¿Puedo decirnos aritméticamente cuántos millones de chinos ricos, millonarios hay en este momento? Bueno, superaron a los Estados Unidos, ¿no? Superaron a los Estados Unidos. Pero el punto central aquí es que lo que le interesa a la gente es poder satisfacer sus necesidades, salir de la pobreza. Hay algunas comparaciones que han hecho, varios son los laureados con el premio Nobel de Economía que han tratado este tema, varios. Deaton es uno de ellos y, por supuesto, uno de los más importantes. A la gente lo que le interesa, el que gana un millón de dólares al año, por decir una cifra, no está preocupado del que gana 100 millones de dólares al año. Tiene resuelto su problema. Pero no solamente eso, sino que a la gente lo que le interesa es satisfacer sus necesidades, comida, salud, educación y tener una buena vida. Eso es lo que le interesa a la gente. Y eso no se logra cuando hay pobreza. El problema es la pobreza. Veamos algunas cifras. ¿Cuáles son los países más felices del mundo de acuerdo a los estudios de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas anualmente hace un estudio para ver quiénes son más felices en el mundo. Ha aparecido este nuevo parámetro, la felicidad, ¿no? Claro, la felicidad. Y entonces encontró que eran tres países, entre ellos estaba Suiza, Suecia, los nórdicos. Finlandia también. Finlandia también, claro. Y ellos fueron los países que más encontraban felicidad alrededor de su vida y en la forma en que vivían. Pero también se encontró que esos países son los que tienen la más alta desigualdad de la riqueza. Parece contradictorio, pero no lo es. O sea, los ingresos se acercan a uno. La riqueza en general. Porque uno de los errores es medir la desigualdad por los ingresos, cuando lo que tienes que medir es por tu patrimonio. Háblanos de esta diferencia, explicándonos, por favor. Bueno, el ingreso es lo que tú recibes mensualmente, monetariamente, que puede subir o puede bajar. A lo mejor uno puede perder el trabajo, se produce un paro friccional. Paro friccional es el que ocurre mientras uno está cambiándose de trabajo o está en vacaciones. Deja de recibir liquidez. Deja de recibir tu ingreso. Entonces, tu ingreso cae. Entonces, no es el mejor parámetro el ingreso para medir la desigualdad, pero sí la riqueza, lo que tú has acumulado, lo que te permite tener el estatus de vida que tú tienes. ¿Tus reservas? Tus reservas, claro. Tus ahorros, tu casa, tu auto, lo que tú tienes que forma tu entorno y el de tu familia para desarrollar tu vida. Ese es el patrimonio. Entonces, cuando midieron la desigualdad en la distribución de la riqueza, encontraron que los países más felices y más desiguales eran los más felices, eran los mismos. Es decir, eran felices o menos infelices justamente porque eran asimétricos, diferentes, desiguales. Claro, porque cuando los países progresan de manera sustantiva y la gente sale de la pobreza, sale de la miseria y tiene más ingresos y tiene un mejor patrimonio, es decir, viven mejor, es cuando más crece la desigualdad. Deaton, el profesor premio Nobel de la Universidad de Princeton, dice que la desigualdad es correspondiente con el progreso de la humanidad. De manera que esta famosa invocación a la desigualdad para poner impuestos ha servido para dos cosas. Solamente para meter este impuesto para que se roben la plata. Una vez que el economista Marco Flores está poniendo ejemplos pragmáticos, ¿no es cierto? Experienciales, empíricos. ¿Me permites un tiempito chiquitico para poner también ejemplos? Con muchísimo gusto. ¿Por qué, amigas y amigos, se derrumba la Unión Soviética? ¿Vota el tacho de basura la igualdad? ¿Por qué hace lo mismo la China? ¿Vota el tacho de basura el maoísmo? ¿Por qué colapsa la Europa Central? ¿Por qué deja de existir Alemania Comunista? ¿Por qué deja de existir Yugoslavia? ¿Por qué? Porque ahí se igualó todo, o la tendencia era a igualar todo, cerca de cero. Y los pueblos se morían del hambre. Acá tenemos un ejemplo cercano en Venezuela. En las estanterías no hay nada. No hay pan, no hay papel higiénico, no hay útiles de aseo, no hay comida, no hay absolutamente nada. Tienen hoy, hoy en día, 18 horas diarias de racionamiento de luz eléctrica en Venezuela. ¿Saben por qué? Porque, disculpen el término brusco, porque el par de idiotas, Chávez y Maduro, ¿no es cierto?, copiando y repitiendo como papagayos lo que habían oído a Castro y la doctrina comunista, igualaron. Y la igualación es igual, no a pobreza, a miseria. Gracias. Lo que tú acabas de decir es la clave en realidad. Pero no perdamos de vista, para que la ciudadanía comprenda bien esto, y voy a citar algunas cifras que traje, no perdamos de vista que el punto central es la pobreza, la existencia de pobreza. Vamos a explicar eso, por favor. Es contra la pobreza que hay que luchar. ¿Cómo? Porque la pobreza, a través de... ¿en qué se origina la pobreza? Y en algún... vamos a ver si tenemos algún programa, Marcelo, sobre el tema de la pobreza y sobre por qué este país, teniendo una inflación negativa, es el más caro de América. Pero, me refiero al Ecuador. Pero, la pobreza, ¿en qué se origina la pobreza? Se origina, fundamentalmente, tiene dos causas principales, o dos aristas principales. La una es la malnutrición infantil, que no permite que los niños asimilen conocimiento, desarrollen incluso su cuerpo y les hace perder conectividad. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, el 20% de los niños menores de 5 años tienen graves problemas de cognitividad. 20% de los niños... Uno de cada 5. Claro, de los niños menores de 5 años. La pobreza infantil en el Ecuador ha crecido de manera sustantiva. Entonces, uno de los elementos, porque, como dice Joseph Stiglitz, otro premio Nobel de Economía, el que nace pobre, muere pobre, en el 90% de los casos. Entonces, una de las razones de esa pobreza, que se transmite de generación en generación, en un 90%, es la malnutrición infantil, hasta que es un joven y es adulto. Pero tengo una pregunta, de abogado del diablo. Desnutrición infantil. Tenía yo otra cifra, estamos rodeando el 25% de desnutrición, con graves problemas neuronales y cerebrales y cognitivos. Pero, ¿esta pobreza, este déficit infantil de alimentos, no es producto de una mala distribución, de una desigualdad en la provisión de alimentos? Ok. Bueno, decía que una primera razón del origen de la pobreza es la malnutrición infantil. Pero hay otra que es fundamental, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que son las malas políticas económicas. Si tú tienes mala economía, tú lo que haces es generar pobreza. Si tienes buena economía, como el cambio que dio la China, como el cambio que ha dado la India, Irlanda, Estonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Suiza, en fin, sería largo enumerar. Ahora, recientemente, Portugal. Una cosa verdaderamente asombrosa. Bueno, las buenas políticas económicas sacan a la gente de la pobreza. Evidentemente es un proceso, pero es notable el avance. ¿En qué consiste una buena política económica? Someramente. Básicamente en generar empleo. Porque el empleo lo que hace es producir medios, generar medios para que la gente viva mejor a través del empleo adecuado. Que la gente tenga buenos ingresos. No solo buenos ingresos, sino ingresos estables. Para que la gente viva sin angustias y pueda vivir mejor y morir con dignidad también. Entonces, la política económica, la mala dirección de la política económica, hace lo que está pasando en el Ecuador. Que el desempleo sube, que el subempleo, y además el desempleo, es el 62% de la fuerza laboral ecuatoriana. El trabajo infantil ha subido de manera dramática en el Ecuador. La pobreza rural es impresentable en el Ecuador. Impresentable. País agrícola. Llega a niveles verdaderamente de miseria. Hace un momento tú dijiste algo, Marcelo, como hombre culto que eres. ¿Dónde hay igualdad? En la miseria. Igualdad. Y los índices lo explican, los índices que miden la desigualdad y la igualdad, ¿en dónde hay? En Venezuela, en Corea del Norte, en Cuba, en Zambia, en Eritrea, en los países africanos. Claro, la gente es igual, pero en la miseria. Es igualmente miserable y pobre. Viven todos pobres. Entonces, no se trata de igualar a la gente en la miseria, que es lo que han hecho ellos. Lo que se trata es de que los pobres dejen de ser pobres. Por otro lado, brevemente quiero dar unas cifras para que la ciudadanía vea la evidencia empírica, no lo que le dicen los cuenteros y mentirosos. La evidencia empírica que está aquí. Mira, este coeficiente de Gini no perdamos de vista. Mientras más cercano a uno es más alta la desigualdad. Más alta desigualdad. Hace un momento expliqué eso. Veamos esto. El índice de Gini en países, en Dinamarca, 0.89. ¿Qué significa 0.89? Bastante cercano a uno. O sea, que hay bastante desigualdad. Mucha desigualdad. Desigualdad en la distribución de la riqueza. Verá, 0.89 Dinamarca. Suecia, 0.81. Austria, 0.78. Alemania, 0.78. Y si tú quieres ver cuál es el coeficiente de Gini de los países africanos, están alrededor del 0.15, 0.20%. Cercano a 0. igualitos en la miseria. Sí, felices de la vida porque somos igualitos todos, a ras de sueño. Estos otros, los que acabo de señalar, son los más desiguales, pero son los que mayor renta tienen y donde las diferencias se han disminuido porque todo el mundo vive bien. Han superado el problema de la pobreza y es más, son los que llenan los índices de felicidad que calcula las Naciones Unidas. Entonces, el problema aquí, no digo que la desigualdad no sea importante ni que no haya que preocuparse de eso. Digo que el problema no es ese, el problema es la pobreza y es la pobreza la que hay que atacar con buenas políticas económicas. ¿Me permites ejemplarizar algo conmigo mismo? Por cierto. A ver, yo, hijo de Dios, con un Dios generoso, una familia, un contexto objetivo, he nacido, caramba, bien situado, ¿no? Tengo que comer todos los días, tengo una movilidad para trasladarme, pude estudiar bien en el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, la universidad, me defiendo, ¿sí? No soy un ignorante, soy eso, estoy contento con eso, vivo bien con eso y voy a morir tranquilo con eso, ¿sí? Porque eso también estoy proyectando hacia mis hijos y hacia mis nietos, pero yo no le tengo envidia al que tiene más que yo, al señor que tiene al frente un almacén o una señora que tiene una tienda de abarrotes y que gana más que yo, no le tengo envidia, no le llamo pelucona y al señor inversionista, al gran capitalista, tengo muchos amigos de esa condición, no les tengo envidia, les ayudo, les aúpo, les felicito, les aplaudo, yo no tengo su talento, pero eso no ha cambiado mi situación de bienestar, mi situación de bienestar y soy diferente, diferente que ellos, soy económicamente inferior a ellas, pero no he caído en pobreza y no he caído en miseria. Marco, no sé si me expliqué. Perfectamente. Veamos ahora algunas otras realidades cercanas a nosotros. Te propongo algo, Marco. Claro. Vamos a hacer un alto este momento, regresamos a un segundo tiempo del diálogo para que tú expliques lo que tienes de manera inminente. Con mucho gusto. Ya volvemos, no se vayan. Volvemos con el economista Marco Flores Troncoso, ex ministro de Economía del Ecuador. No sin antes recordar a ustedes que este espacio, este diálogo frontal, no neutral, que dirige su servidor y amigo, se hace gracias al alto auspicio del Centro Odontológico Neurofocal, que dirige la doctora Lucy Calderón. Marco, la idea que ibas a exponer. A ver, algunas cifras que yo creo que pueden ilustrar el concepto. si tú tienes en este momento 100 dólares en tu bolsillo, sucede que perteneces al 1% más rico de la humanidad. De la humanidad. De la humanidad. ¿Por qué? La población mundial es aproximadamente 7.545 millones de personas. Ok. El 1% más rico de la población es el que gana de 34 mil dólares para adelante. 34 mil dólares hacia arriba. ¿Al año? Al año. 34 mil dólares significa menos de 100 dólares mensuales. Por eso te decía si tú tienes 100 dólares entraste aquí en este 1% más rico de la humanidad. Pero hay aproximadamente 6 millones de niños menores de 5 años que mueren por desnutrición. ¿Mueren 6 millones? 6 millones. A ver, somos 7.500 millones y 6 millones de niños menores de 5 años. de 6 millones? No es importante. Pero 6 millones de niños mueren por desnutrición. ¿Quién dice esto? Una organización que se llama Children's Organization. Una organización muy seria. 57 millones de niños no asisten a la escuela. Estas son las últimas cifras las que les he traído aquí. Pero además, pero además, lo sustantivo de esto es que 2.500 millones de personas, ojo, 2.500 millones millones de personas viven con un ingreso al día inferior a 2 dólares 50. Eso es la tercera parte de la humanidad, más o menos. Claro, la tercera parte de la humanidad vive con menos de 2 dólares y medio al día. ¿Ok? Por eso es que tú con 100 dólares eres un privilegiado, con 100 dólares en tu bolsillo, eres un privilegiado que perteneces al 1% más rico de la humanidad. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en este momento por un milagro especial entra a este set Bill Gates? Bill Gates. Claro, nosotros seríamos unos pobres miserables de antonomasia, ¿no es cierto? Así es. Es decir, estaríamos nosotros en una miseria absoluta pero no estamos. Seríamos un león frente a un par de hormigas. Entonces, el criterio de la desigualdad económica resulta que se vuelve relativo pero lo que no se vuelve relativo son tus necesidades, las mías y las de Bill Gates. Y mi bienestar personal. Claro, porque lo importante es poder satisfacer las necesidades de la gente, que la gente viva con dignidad, tenga oportunidades, no le falte comida, no le falte educación, buen ambiente, agua limpia, es lo que busca la buena economía. Eso es lo importante, no la desigualdad. ¿Puedo meterte en este momento un matiz que tiene que ver con el caso pero es político y en una próxima entrega de esta saga Destruyendo Mitos quiero tocarlo con Marco Flores. Esto de que entra aquí Bill Gates con todos sus millones, con toda su filantropía porque está repartiendo toda su fortuna el 90% de su fortuna para obras sociales y tecnología y capacitación. Pero entra Bill Gates acá, entra un león económico frente a dos hormigas. Hay una teoría económica marxista y socialista que me obliga a mí y le obliga al Marco Flores Troncoso a ahorcarle a Bill Gates. ¿Por qué? Porque dicen que la historia solamente se puede componer con la locha de clases. Entonces, viene Bill Gates aquí, cojo el marxismo, sí, me le cojo a Bill Gates con mi brazo izquierdo que es fuerte, le ahorco y le quito la vida porque así me manda la locha de clases. O le rompes las piernas a Messi para que tú juegues igual que él. Para que no, le rompo, gracias, le rompo las piernas a Lionel Messi para yo poder jugar como él. Claro, bueno, un dato interesante de este ejemplo que pongo yo alrededor de Bill Gates es el siguiente, ¿cuál es el área más desigual aquí en el continente americano? El área más desigual. ¿Aití? ¿El Caribe? No, California. Ah, ¿en América? En América, donde más desigualdad hay en el continente es California. Pero, ¿dónde es más alta la movilidad de los factores? ¿Dónde la gente encuentra más rápidamente la movilidad de los factores? ¿Dónde un factor principal es el trabajo? ¿Dónde la gente encuentra más rápidamente el trabajo cuando sale de uno o lo pierde o quiere cambiarse de barrio y buscar otro trabajo? ¿Dónde? En California. Lo que te estoy diciendo es que en California están las mayores desigualdades económicas de patrimonio, pero a su vez es donde la gente vive mejor, los migrantes es donde viven mejor. ¿Por qué? Porque llenan sus necesidades. El problema es que en California viven los artistas de cine que ganan 20 millones de dólares por película y un jardinero, y hay casos concretos que llega en su carrito barato a cortar el jardín, no gana 20 millones pero no le falta comida. A ver, el jardinero que llega a cortarle la hierba y el pasto al artista de cine, a Richard Burton por ejemplo, llega en su carrito, le corta el césped, tiene para comer, tiene su propia movilidad, educa a sus hijos, pero no le asesina a Richard Burton. Claro, y mandan al Ecuador 2.500 millones de dólares al año. Además. Claro, ese es el dinero que llega aquí de los migrantes, que resulta importantísimo en la actual situación sobre todo. Entonces, este problema de la desigualdad se lo ha confundido con el problema de la pobreza, que es el verdadero problema. Pero deliberadamente. Claro, y la receta para solucionar el problema de la desigualdad ha dejado intacta la pobreza, o por lo menos no ha contribuido a reducir la pobreza de la manera que tenía que haber sido reducido. Ha contribuido a que eso, que es su receta para eliminar la pobreza, va al poncillo de la corrupción. El caso ecuatoriano, pues en 10 años 70 mil millones de dólares se tragaron, se embolsicaron los de la igualdad. Yo siempre digo y siempre le he dicho a mis estudiantes, tengan mucho cuidado cuando alguien les dice estos impuestos no los van a pagar ustedes y no los más ricos, los pobres no van a pagar. tengan cuidado cuando les dicen vamos a cuidar a los más vulnerables, vamos a cuidar a los más desposididos porque nunca sucede eso y en realidad son los pobres los que más se afectan cuando tienen que pagar el incremento de precios. Además hay un asunto importante que debe saber la ciudadanía y les voy a citar el caso de lo que sucedió en Francia hace poco. Lo mencionaste hace un rato. Claro. ¿Cómo se llama el teguro? El señor Piketty, Thomas Piketty, que ha escrito un libro de 700 páginas sobre estos temas de la desigualdad en fin, propone que a los ricos les pongan impuestos de 70 a 80% sobre sus ingresos. En primer lugar, esto que parece justo aparentemente y que uno podría decir está bien pues que paguen los ricos más, es lo primero que a uno se le ocurre pero vamos a ver si eso realmente sucede o si es simplemente una declaración. En primer lugar, el que existan ricos no es motivo para que existan los pobres. Los pobres no son, los ricos no son origen de los pobres ni los pobres existen porque hay ricos. En Francia hicieron el experimento hace pocos años. Se les ocurrió penalizar el ingreso por sobre un millón de euros. Tuvieron unos impuestos brutales que llegaban al 80% siguiendo la recomendación del señor Piketty que después salió despavorido a decir yo no dije que hagan así, ahora que hayan hecho ya no es mi culpa. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Sabes lo que ocurrió? Se fueron 12 mil millonarios de Francia. Entre esos algunos famosos como este señor Luis Huitión que hace las carteras, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Como este señor que hizo Serrano de Bergerard por su pronunciada nariz el famoso artista Gerard de Pardú. Luis Huitión suizo-belga y Gerard de Pardú se hizo ruso. Se hizo ruso. Y se salieron a otro lado. Por razones de este... Disculpe, yo soy así, soy un poco deslenguado, ¿no es cierto? No tengo por qué ocultarlo. Por este imbécil, por este inteligentontazo de Piketty, ¿no? Hoy, Francia, Toulouse, Tours, Lyon, París, están llenos de chalecos amarillos protestando, Marco. Y no solo de chalecos amarillos, porque hay ciudades islámicas, ¿no? Bueno, pero, que es gravísimo. Pero el tema es que cayó en picada la inversión. Porque, ¿quiénes son los que invierten el capital y traen el capital de riesgo para invertir? ¿Los ricos o los pobres? ¿Cuántos franceses tuvieron que salir de Francia? 12 mil millonarios. Millonarios, o sea, de gente de más de un millón de euros. Empujados por Piketty. Claro, empujados por semejante política económica. Al año de este desastre, el gobierno francés tiró abajo la medida y pidió perdón y dijo, por favor, regresen. Pero ellos ya se instalaron en Islanda, se instalaron, varios de ellos están instalados, por ejemplo, en Portugal. Grandes artistas de cine, de mucho dinero, empresas como Google, como Amazon, como Facebook, en fin, se han ido a Islanda, se han ido a Portugal por las facilidades para poder invertir y porque no tienen unas tasas tributarias tan fuertes que la inversión resulta ser desastrosa. Entonces, fíjate tú lo siguiente, ¿no? Hay algo que se olvida aquí, que es el concepto de competitividad tributaria. Cuando dicen, suban nomás a los ricos, yo no estoy aquí abogando por los ricos, yo estoy tratando de luchar contra la pobreza y ayudarles a los pobres. Pero el problema es que si tú le subes a los ricos los impuestos más allá de la cuenta, hubo un señor, el señor Sir Arthur Laffer, que demostró que cuando tú llegas a un nivel impositivo, o sea, de tributos, y superas ese punto máximo al que debes llegar, la recaudación cae. ¿Para el Estado? Para el Estado, claro, el Estado recauda menos. ¿Por qué? Porque se invierte menos. Ya no resulta atractivo invertir. Porque el capital fuga. Claro, no resulta atractivo invertir, entonces se rompe la competitividad tributaria y te dicen siempre que no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Entonces, ¿qué hace el inversionista, el que tiene la plata? Bueno, las inversiones que ya tiene, las fábricas que tiene, las deja ahí. Innova menos, trae menos tecnología, no amplía el tamaño de su planta, no contrata más mano de obra y se va a otro lado, se va al Perú. Si usted, señor y señora que me escuchan, tiene un almacén de vender cualquier cosa o una tienda de abarrotes y el Estado del señor Correa o el Estado del señor Moreno le clava a usted uno o varios impuestos como de hecho ha sucedido, ¿sabe qué? Le está encareciendo los costos de su producción, los costos, lo que le cuesta a usted producir y ofrecer esos bienes y esos servicios que usted, con su innovación, ¿no es cierto?, está ofreciendo. Le sube los costos y enseguida esa subida de costos sube los precios. Marco. Claro, es lo que se llama la competitividad tributaria cuando los impuestos son excesivos y superan el límite máximo. El inversionista se va a otro lado y peor si no tienes Estado de Derecho e institucionalidad no quiere ni venir. Entonces, hay que tener cuidado con esto de los impuestos. Esto de que este impuesto es para que paguen los ricos. Como tú bien has dicho, primero no lo pagan los ricos porque los ricos son los dueños de las empresas y las fábricas y lo que hacen es trasladar, como bien has dicho, al precio de venta de los bienes y servicios y pagamos nosotros. Y los más afectados son los pobres. Entonces, hay que poner un impuesto, hay que poner impuestos hasta un nivel en que no espantes la inversión ni presiones sobre el nivel de precios de lo que se vende porque si no la gente es perjudicada. ¿Alguna cosa, econométricamente se puede medir ese punto de equilibrio? Ah, sí, claro, por cierto. Por supuesto, hay formas de hacerlo. Entonces, si uno está a la derecha del punto, tú llegas a un punto máximo. Si estás a la derecha la recaudación va a caer, si está a la izquierda va a subir, se puede calcular. Pero el punto central es que se ha utilizado este concepto para engañar a la gente. Porque esto no te dice que en la universidad, en la universidad a estos profesores que hay del siglo XXI te dicen y da pena ver lo que está pasando en la universidad católica, en la facultad de economía. Estos profesores del siglo XXI ¿qué es lo que te dicen? Hay que subirles drásticamente los impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. Y resulta que a los pobres no les han ayudado porque los pobres están cada vez peor. La otra cosa que quiero rebarcar y esto ya no es un tema económico sino un tema real empírico, Marco, si me lo permite y ustedes me lo permiten, la doctrina socialista fue creada por Carlos Marx, Federico Engels y los sucedáneos para favorecer a los proletarios, a los obreros, a los de cuello azul, a los campesinos, a los agrarios, a los marginales, a lumpen, proletariedad como llamó Marx. cuéntenme, en el planeta, cuéntenme en el planeta cuál obrero, cuál campesino, cuál lumpen ha subido al poder político socialista o no han sido sino pequeños burgueses como aquí en el Ecuador. ¿Qué señor? ¿El sinvergüenza de Correa era obrero? ¿Era campesino? ¿El sinvergüenza de Fernando Alvarado era obrero, campesino? ¿El sinvergüenza de su hermano Vinicio obrero, campesino? ¿El sinvergüenza de Patiño obrero, campesino? ¿La sinvergüenza de Gabriela Rivadeneida y sus colegas eran obreras o campesinas? Pequeños burgueses y pequeñas burgueses zapovivos, resentidos, que llegan al poder con la bandolera, vamos a asaltar, a salvar al pueblo y se van robando 70 mil millones de dólares. Pequeña burguesía, zapoviva y oportunista. Perdón, Marón. ¿Tú recuerdas quién decía que hay que poner el interés del Estado por el interés privado de las personas? Hitler. Eso decía Hitler. Y bueno, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Tú no puedes esconder el legítimo interés de la gente. Tú no puedes enterrarlo. El interés personal. El interés personal. Es la motivación que tiene cada persona para progresar, para surgir. No la puedes esconder. Y si le pones bajo un régimen de hierro donde le impides desarrollar su creatividad, su innovación, lo que estás haciendo es destruyendo su vida y destruyendo la economía. Estás destruyendo la sociedad entera porque ni siquiera la cultura prospera. Amiga y amigo, cuando los totalitarismos la percoyan, cercan, sitian. Lo hacen también con la cultura. No se produce literatura, ni tecnología, ni cuento, ni poesía, ni pintura, ni escultura. Todo es una porquería porque esa porquería tiene que pintarse, tiene que olerse, tiene que saberse, tiene que mirarse, ¿no es cierto?, con algún mensaje de es que está. Marco. Dato interesante, ¿no? Uno de los países, porque a veces la gente no sabe y como digo, se usa mucho este, suena interesante eso de la desigualdad, pero hay un principio que es justo y racionalmente justo, que pague más el que más tiene, sin duda alguna, así debe ser, pero hasta un límite porque si no se pierde la inversión. El límite de equilibrio. El límite del equilibrio, el límite de la racionalidad. ¿Sabes en qué país y qué líder fue uno de los que ha reducido de manera drástica y significativa los impuestos, incluido el IVA y el impuesto a la nómina de este que estamos hablando, ¿sabes quién? Putin en Rusia. Putin, Vladimir Putin, el presidente ruso. Los chinos, los indios, los indios han sacado, ahora tienen problemas, pero han sacado a 400 millones de indios de los 1.100 millones que son, han sacado a 400 millones de indios de la miseria. Por supuesto, India ha venido creciendo, fíjate el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico de India. 30 años China ha venido creciendo a tasas del 9, 10, 11 por ciento. Un crecimiento económico sostenido, la apertura del mercado, el poder exportar, el integrarse con el mundo, el generar comercio con la humanidad, eso es lo que da trabajo e impulsa además las economías y la gente tiene buenos trabajos, tiene buenos empleos y gana buen dinero y tiene estabilidad. Bueno, esta gente salió de la miseria, 700 millones por un lado, 400 por otro lado, y no han estado preocupados del tema de la igualdad, han estado preocupados de comer, de educarse, de vestir, de tener para satisfacer sus necesidades. Es decir, de dejar de ser pobres. Claro, de dejar de ser pobres y ahorrar, y ahorrar para tener unos mejores gustos, para cambiar sus gustos y preferencias, ¿no? de manera que eso es realmente lo importante. En estos otros países como el nuestro, donde nos han hablado siempre de que vamos a subir los impuestos para que paguen los ricos y no los pobres, porque hay que buscar la mayor igualdad, ¿la mayor igualdad de qué? ¿Del ingreso? No lo vas a encontrar, no se ha encontrado nunca. Entonces, lo que han hecho es retrocedernos hacia otros niveles de pobreza y llevarse la plata como tú dijiste hace un momento. Saquear la plata. Es la primera entrega de una saga que la he llamado Destruyendo mitos, mitos que nos tienen a los latinoamericanos, al tercer mundo en general y a los ecuatorianos trabados en retro, trabados en retro. Mientras de ese callo mental no nos lo saquemos porque es un dogma y es una fe religiosa inclusive, ni siquiera es una doctrina económica, ni social, ni política. Ese, esta, disculpen el término, brusco, esta porquería se ha convertido en una fe religiosa. Es como a la beata que tiene un algodón. Cuando usted le quita el algodón a la beata con que está frotando el santo de palo para cubrirse la lepra, la beata se muere, se derrumba, se le va la fe. ¿Sí? Es una fe religiosa. Amigas y amigos, muchísimas gracias a ustedes fundamentalmente por haber asistido a este diálogo frontal, no neutral y con bastantes énfasis. Gracias a ti, Marco. Muy gentil, por invitarme. Gracias. 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 Gracias.